El Liceo Reino de Suecia celebra el primer torneo gastronómico con identidad local, esto en el marco del Día del Técnico Profesional. La idea es que los estudiantes de esta especialidad se diviertan poniendo en práctica sus conocimientos y habilidades culinarias, probándose ante sus compañeros, jurados y profesores. Precisamente la fecha tenía una connotación importante para el establecimiento, según explicó su director Mario Vázquez, sobre la relevancia de este tipo de especialidades, las cuales son una gran herramienta para entrar al mundo laboral y seguir especializándose. Un honor es poder estar realizando esta actividad de celebración con nuestros estudiantes. En la mañana desarrollamos un torneo gastronómico donde participaron estudiantes de la carrera de terceros, cuartos medios, acompañados de algún familiar. Algunos vienen con su madre, con su hermana, con prima, con cuñados, etc. Hacer una dupla con la que participaron en la elaboración de un plato que tenga características, digamos, o que recoja algunos elementos que son de nuestro contexto étnico y de nuestra zona. Así que ha sido una jornada bastante agradable, muy significativa para los estudiantes y culminamos hoy en la tarde con un pequeño acto, ¿cierto?, en que fuimos acompañados por personalidades del Servicio Local de Educación, representantes de las entidades que a nosotros nos apoyan, como Habilidades para la Vida, OPD, Senda, y otros, junto con personas que vinieron a acompañarnos en esta actividad, chefs que están trabajando en nuestro centro de prácticas. Es importante aprovechar la ocasión de relevar el apoyo que hemos tenido en forma sostenida de parte de una empresaria local, la señora Paula Sangüez, a quien le hicimos un reconocimiento hoy día por el aporte que año a año nos otorga al aceptar a nuestros estudiantes en práctica y también de muchas personas que ella ha contratado, digamos, para su empresa. Y bueno, estoy muy agradecida de haber sido invitada a participar a este mega evento, un torneo gastronómico que tiene muy gran envergadura, a causa de que aquí van a salir profesionales muy destacados y obviamente con una visión y un conocimiento mucho más amplio a lo que es el campo laboral. La verdad que yo agradezco el aporte de los profesores con estos alumnos porque realmente facilita la parte laboral y la práctica en sí de poder ejercer como un verdadero maestro cocina. Así que muy agradecida y espero que lo sigan haciendo, es una bonita actividad, participación, y obviamente que une a la familia y a todos los profesionales. Y bueno, desearles muchas felicidades a los técnicos profesionales que tenemos ahora en este liceo y esperar contar con mi apoyo lo que yo más pueda. Karen Ulloa, coordinadora de la Especialidad de Gastronomía del Establecimiento, se mostró feliz por el desarrollo de esta actividad, señalando que es el primer torneo de muchos. Nuestro primer torneo gastronómico con identidad local, donde están invitados apoderados y estudiantes a trabajar. Así que feliz, espero que sea el primero de muchos más. Feliz por la convocatoria, por las ganas de participar de nuestros estudiantes y nuestros apoderados. Así que nada más que agradecer, agradecer la celebración y ojalá que formemos más y mejores técnicos para Chile. El representante de la Nueva Educación Pública de Costa Araucanía, Mauricio Gutiérrez, indicó que es importante el desarrollo de los alumnos en su especialización, que los prepara para un futuro prometedor. Aquí tenemos la Especialidad de Gastronomía, se hace una actividad bastante bonita el día de hoy, con una competencia culinaria en la mañana, y ahora a la tarde culminamos con la premiación del concurso que se hizo, y con unas palabras bien sentidas de unos estudiantes que están haciendo pre-práctica. Para nosotros como Educación Pública es sumamente importante el desarrollo profesional y personal de los niños. Así que nos sentimos muy orgullosos del trabajo que está realizando aquí el Liceo Reino de Suecia, con su director, don Mario, y con la profesora Karen, que es la encargada de la Especialidad. Sebastián, estudiante de Gastronomía, indicó que fue una linda experiencia, donde pudieron fortalecer y mostrar todo el talento de los diferentes alumnos de la carrera. Me pareció una buena experiencia, algo que los otros años no sabía yo. Me gustó trabajar acá en el concurso, igual, harta competencia, pudimos sacar los platos, pudimos tener buen tiempo, y agradable al curado. Súper buena la experiencia, digamos, de cocinar con los alumnos de acá, y también contento con ellos, porque igual, uno igual, por sí, llevar toallos en el rugro y la experiencia a traspasarla a los jóvenes, digamos, para que ellos realmente sepan de lo que están haciendo. Y, como decía, primera vez que estoy con ellos acá, pero muy bonita la experiencia. Se ha visto en los últimos años que en Chile y en todos los países, que la educación técnico-profesional ha pasado a tomar una función importante dentro de la sociedad. Se necesitan técnicos y especialmente acá en la comuna de Saavedra. Me parece muy importante rescatar un poco los sabores y productos de la zona, que son típicos. Vi mucha creatividad en los platos y me parece excelente. Ojalá que se siga repitiendo este tipo de actividad. Contento por haber participado en este primer encuentro que se hace aquí en el liceo y por haber ganado, claramente, el primer lugar. Bueno, mi preparación fue pollo a la salsa de champiñones. Bueno, ese fue el plato ganador que me hizo ganar el primer lugar. Sí, fue muy peleado todo, porque había platos que eran muy buenos, tenía muy buenas preparaciones, eran carnes, alguna salsa. Era todo muy bueno, muy buenos sabores. Nunca había pensado que podría haber ganado el primer lugar, no sé. Nunca se me pasó por la mente. Lo hice solamente por participar, por pasarla bien. Y bueno, estoy feliz igual por haber ganado. Bastante éxito tiene la especialidad de gastronomía de dicho establecimiento, que indica que los alumnos sí están ejerciendo lo que estudian y que están dando resultados. Esto se ve reflejado tras conversaciones con los empresarios y con quienes reciben a los jóvenes en práctica teniendo una muy buena aceptación.